Adrián Marcelo abandonó este miércoles en la madrugada el día Latichow en el que se autoproclamó líder del Team Tierra, por lo que usuarios se han preguntado si regresará a Monterrey, Nuevo León o permanecerá unos días más en la Ciudad de México. Este miércoles por la noche comenzó a circular un vídeo en redes sociales en el que se puede ver a Adrián Marcelo en una pista de aterrizaje y que fue grabado por un piloto mientras caminaban. En el clip, se escucha al youtuber regiomontano decir, increíble vuelo, muy amable, gracias por todo el trato, Dios lo bendiga. El momento clave del vídeo es que el hombre que graba a Adrián Marcelo, le dice, bienvenido a Monterrey, además de que el youtuber usa una sudadera gris, barba y no estaba peinado, lo que podría indicar que fue grabado este mismo miércoles. Fue este miércoles por la noche, cuando su mejor amigo, Iván Femat, la mole, publicó la primera foto de Adrián Marcelo tras su salida del Día Latichow. Escribió el también YouTube en la publicación de Instagram, en la que aparecen los dos dándose la mano en un signo de amistad, mientras que Adrián Marcelo usa una playera con su rostro y unos shorts rojos. De igual forma, la mole, compartió una foto de las sandalias Gucci de Adrián Marcelo, las cuales provocaron una ola de críticas en su contra, tras hablar de la supuesta opulencia de Arad de la Torre.